Gente, si queréis disfrutar de este juego y muchos más al mejor precio, no dudéis en visitar Instant Gaming con el enlace que tenéis abajo en la descripción de este vídeo. Bueno a todos, gente, bienvenidas y bienvenidas al canal. Estamos aquí en The Search 2, no os queda nada para acabar el jueguecillo. Como visteis anteriormente, llegamos a la Catedral de la Centella. En este capítulo vamos a hacer la Catedral de la Centella del Tirón. Y vais a flipar con una cosa. Os acordáis del hermano Eli y demás de los hermanos de la Centella. Ya veréis, ya veréis qué sorpresita. Así que nada, sin más dilación os dejo con el episodio. No os interesa deciros que siempre estoy en Twitch todas las tardes. Como siempre digo, abajo en la descripción tenéis el link para mi canal de Twitch, donde podéis darle a follow para estar al tanto de cuando estoy en directo, que os notificará y demás. Suscribiros y demás historias. Así que nada, gente, espero que os guste el episodio. Vamos a ver. Hay que ser empíricos. ¡Anda! Puede haberme metido por ahí. Ojo, eh. Ojo, eh. Ojo, ajo, ajo. Ojo, ajo. vale ah, vale esta es la puerta principal y por aquí se podía entrar por la parte izquierda ahí hay algo van a ver esto circuito MK4 ojo no está nada mal aunque claro ahí estamos sigo necesitando subir cuidado vale, nada ah, pero por aquí es otro sitio claro ya me acuerdo yo de este sitio, loco hostia no, no, no tío, que asco loco la mierda de de engancharme ¿y esta luz? ¿qué cojones? wow, tío que hostiones que voy muy a saco tengo que relajarme un poco porque ojo mira, y mira que le he dado a curarme pero no ha sido suficiente me he quedado tan petado por lo de la descarga si yo voy por aquí entonces ah, vale ahora tengo vale, vale este es lo del tío un momento que tengo que hacer una cosa para que no se muera el joyo voy a coger mi esta pero vamos a ver poño loco no, no, no no, no Te mato antes, tú A ver Ya no sé si por aquí vine Creo que no, ¿no? Porque eso no lo activeo Sí, tío, ya es que ni me acuerdo Ojo Está flipando ¿Qué ha pasado? Ah, que también leía Ataca en el suelo What? Wow Se mata, eh Ay, Dios santo Qué coñazo Oh, qué rabia me da eso Vale, esto también se abre con otras mierdas De la leche Esto va para allá Oh, qué rabia Oh, qué rabia Otra vez que se cae, tío Es que esto es para flipar Pero y con esto lo apago Vale ¿Casi? Vale, mi adiós Vale Hostia, pero yo lo que quiero Es subir un poco, loco Va a morirse Pesado Diagrama Esto es lo que se había caído antes Por aquí había un sitio Allí Donde se había caído el tío este Vale Vale, por ahí subo Por aquí me dan otra cosica Por aquí subo, aquí arriba Un momentito Ah, mira, aquí hay otra cosa Supongo que es para apagarlo, ¿no? Efectivamente Un momentillo aquí Wow No sé ni cómo he llegado bien Me cago Estás de coña ¿Dónde te sube esto? Vale A donde estábamos antes Y eso de aquí ¿Dónde te sube? A esta pasarela De aquí Ah, ahí Vale, te sube Vale, vale, vale Ya entiendo Pero si yo me voy por aquí Y subo por aquí arriba Esto me da Ah, es aquí arriba Donde estoy yo, ¿no? Ojo Eh Ya me he ubicado Vale, vale, vale Perfecto Bien Vale Vamos a ver Tengo que hablar con el hombrecillo de aquí Tengo que hablar con el hombrecillo de aquí ¿Cómo se quedó? Tengo que hablar con el hombrecillo de aquí Tengo siempre tenido una flair para el crónico Pero, uh, esto podría haber sido mi mejor entrante Muy triste Noemponzo de aquí No corresponde No podemos No hay nadie 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 Vaya armadura, tío, vaya tela. La tienda de cómics de Pornixson. ¿Dónde estaba esa tienda? Vale, esta quest ya está. Ahora solamente tenemos que ir a la tienda de cómics. ¿Puede ser por ahí? Ah, mira, ahora podemos bajar más todavía, ¿vale? Vale, esto ya lo habíamos hecho antes. Tiene que ir ahí arriba. Quiero abrir todos los atajos. Un poquito pesadito el tío este. Ah, mira, ¿dónde es esto, tú? ¿Dónde estábamos antes? Vale, 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 vale. I understand that, man. Vale. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer... Podemos volver por aquí. Porque por aquí no hay nada que hacer, ¿no? Obviamente. Absolutamente nada. Volvemos por aquí. Esto ya está hecho. No hay enemigos. Podemos subir y abrir el puto atajo. Bueno, debemos ir por aquí. ¿Verdad no tenemos que subir? Tenemos que bajar, ¿no? Ahora que lo pienso. Tenemos que bajar más. Que no hay. Ahora que lo veo. Nada de... Eh, hay una puerta. A la hora sí, digo que no hay nada para conectar, coño. Ojo. O favorito. ¿Tú, hijo, hay por ahí? Tampoco. ¿Qué? Eli. Claro. Debería saber. Tampoco. 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 que pesados los de la centella están como las mierdas esto no me acuerdo ya si lo vimos wow no porque esto no lo cogí este es el Ellie porque suena como él para este si lo abrimos ostia el puto jaro el loco a él es el que le hackearon ostia hasta luego vamos a ver puedes bajar como ahí compañero mala tela yo lo que quiero ahora es ir corriendo bien ostia el Johnny es la puta cabeza del little Johnny ¿lo hemos matado? ¿lo hemos matado? pone little Johnny sin conexión what? que poranoia man que cojones eso se abre vale vale sobre acá abrirlo cuando nos den el poder ese de darle una leche de la verno por aquí ya hemos entrado antes ¿y por aquí que hay? si por curiosidad esto es lo que he visto antes si wow tío me estoy haciendo un lío de tres pares de pelotillas gente porque no sé dónde hay que ir exactamente vale ah hay que ir por aquí vale 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 ah por aquí van llevaban a lelito ¿no? en procesión loco hola musiquilla esta no me mola un pelo ¿por aquí ¿por aquí dónde vamos? anda mira vale pero ahora sí buenas funding tío ¿qué tal? está leyendo de perder wow ¿y aquí qué se está liando tío? voy a hacer una cosa antes de ir más voy a volver para atrás había aquí otro sitio a ver dónde va esto vale 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 amigo mira dónde estamos dónde antes que decíamos que no podía queríamos subir arriba por el atajo o mira ya hemos llegado bien vale vale perfecto vale pues ya sabemos dónde estamos por esta parte ¿vale? que era importante vamos a volver tranquilo Antoñito que te caes y te revientas puedo ir más para abajo vale por aquí es donde llego por el chisme ah mira que hay una cosa que no la he visto chatarra vale por aquí es donde ¿dónde vinimos? efectivamente efectivamente y a Lady se la han llevado aquí pero yo voy a ir por arriba a ver qué hay aquí se la han llevado ahí abajo ah mira dónde está la tía esa esa es la tía y la retransmisión está en todos sitios vale vale vamos a ir por aquí tranquilamente hay alguien aquí al otro lado ah no es que hoy va algo raro nada más para allá vale digo que me matan tú respeto no quiero esto cabrón ahora sí y esto me lleva ahí abajo y eso ahí arriba que tampoco lo he visto voy a ir primero arriba y luego abajo coño estoy demasiado chetín meto unas hostias bastante serias las cosas como son más montón de chatarrilla loco estoy viendo que me voy a caer y no hace puta gracia yo quiero ver si había algo ahí hay que bajar vale hay que bajar por el otro gancho reventadísimo por aquí habrá algo de esto no hostias loco 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 Voy a caminar a esta tierra de una vez más. ¡Aquí, mi sol! ¡Hemos visto... la luz! ¡Aquí la luz y traiga la nueva luz, Eli! ¡Ah, la chispa, dicho! ¡Cuánto me convertiré en el canal de la centella! ¡Buah, me metí en este sitio y no me apetecía meterme, la verdad! ¡Catedral de la centella, tú! Había cosas que no he visto arriba, eh. Y creo que voy a hacerlas. ¿Estaba la exolínea esta? ¿O no? ¿Dónde lleva? ¿Esto lo vi antes? Ya ni me acuerdo. Ah, pues no, porque no lo cogí esto. Creo, ¿no? No me suena. No me suena. No me suena nada, eh, de esto. Pero nada, nada, eh. Vale, vamos aquí abajo al gancho. Y vamos a ir ahí. Por aquí sí hemos ido. Había que bajar más por aquí. Y por aquí nos metimos por aquí, pero había otra cosa por aquí, ¿no? ¿O no? Ah, pero no era nada, ¿no? Ah, era para coger esto. Bueno, tampoco es tanta cosa. Hay que bajar. Para adelante. La cuestión ahora es que ahí al centro med... Los que están... Van a volver los que están por aquí arriba, ¿verdad? Toda la peña. Boom, boss. Wow. La sacerdotisa esta de las pelotas, ¿no? Vale. Mete bien, eh. Vale. Qué falso, ¿no? Pero vamos a ver. No, no no. No. No, no. No, no, no. Uy, cómo te mete otro nano Hostia de estas Ahora sí Uy, te he reventado, eh Uy, a mí también me ha dado A mí también me ha dado bien Le he dado Una hostia con el nano, una petada No debe hacer nada con eso Vale Jabila Vale por culo What? Tiene otra fase Lazo derecho, tú Wow Hostia, hostia, hostia Estoy muerto Tengo que ver los ataques por lo menos Esa mierda me da Que me quedo tonto aquí Flipante Wow, lo loco a esta, tío Cómo vete Vale Tengo que cargar todas las potis Bien, tío Vale, vamos a ver Wow, no me lo esperaba Esa mierda Joder, qué tonto soy, loco Pero no Estiando, qué hibes Cabrón Cómo has dado Falsa de mierda Pero tío Vamos a ver Ahí sí Petadita del nano, eh Espabilad Qué rabia me da que pegue al aire Chaval No hay una cosa que me dé más rabia Que pegue al puto aire El puto muñeco Tío, aquí es la fase crucial para cargar las putas baterías, Antonio ¿El es tonto o qué? Por favor Me voy a morir otra vez Joder Hermano No lo puedo pegar Está bueno, pero me recarga baterías A la vez ¿Aquí dónde cojo un espejo? ¿What? Qué cabrona, ¿no? Me he venido arriba Pilla la lanza Que llegas más Aturde, atúrdele ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando está así tonta La aturdes Ah, más o menos ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? No, no, no No, no ¡Muérete! ¡Ah, han sido tirados! Vaya tela, ¿no? Iba demasiado con miedo antes Vaya tela ¿Qué otro dron? ¿Este? ¿Ah, sí? ¿El de la estrella? Joder, pues yo antes le he dado y no lo hacía nada Yo he utilizado este y punto ¡Lul! ¡Oh, reventadísima tú! No había nada por aquí, ¿verdad? Contra él y sí Pero contra esta tía le he dado antes y no le he hecho nada Antes Lusei no le hizo nada ¡Ojo, eh! Eh, no, me lo voy a pasar del Tiri Directamente Me voy a ir del tirón A no ser que vaya a hacerlo del Warren o algo de eso Voy del Tiri He visto unos juegazos Que se vienen ahora este mes De miedo Guapísimos Voy a contactar con la empresa A ver si me dan una clavecilla De cada uno de los juegos Que hay dos juegazos Uno que es como una especie de stalker Que, ojo Y... Y uno que se llama The Best Inside Que es polaco Que tiene pinta... Bueno, los dos son polacos En vez de... El de Chernobyl y el de otros Los dos son polacos Y tienen pintaza que flipas, tú Ah, mira esto Tanto poder inputar por mi En- Poder acceder por todo lo que se llama Oh, mira esto Tanto poder acceder por mi Toda puerta puede ayudarme de volver Al profesor De pronto Ojo Tengo tu experimento Y luego Finalmente Poder conectarme Con el En- Ah, quiere estar como en la mente colmena Esa, ¿no? De los nanites Interesante Vale, voy a meterme aquí Te quedan tres jefes Pero solo una zona, ¿tres jefes? He matado al Little Johnny Hay una parte en la que he quitado el agua De la cabeza del Little Johnny y le he matado Así que no sé qué pasará Con eso, gente Voy a quitar esto Uy, por poco No me ha dado nada Si le he cortado una parte antes Vaya fuck Ah, mira, con esto a lo mejor me dan Un montón de piezas Joder, perfecto Buah, ni en su aposta, chaval Que eso es de coña El que es de coña Me he perdido Ay, me he quedado un punto Para llegar al 80, tío Soy un puto desgraciado A ver Míralo Me abre otro implante más Ah, lo de Little Johnny Yo creo que es una coña ¿Esto cómo se abre? Todavía no me han dado nada ¿Será con un dron, no? O algo de eso Bueno, esa era, loco Un buen domingo O algo Sobierz Bueno, la- Si, yo sigo Me caigo, tú Se cayó Voy a ir con la luz Estoy viendo que me voy a comer una hostia Bastante guapa Otro... Ah, mira donde estamos He abierto un boquete aquí El puto loco Ahora vamos a por el... Yo reviento, eh Quiero decir También es que son menos level, bro Yo he visto unas hostias No guapas Ah, por aquí no se podía abrir antes, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué tonto soy, loco! Estoy por... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, B ¿Qué coño es eso? Un momento Que quiero ver si me he dejado algo arriba ¿What? Me he perdido, mazo Estoy bastante espeso hoy, eh También hay que decirlo He dormido como el culo He dormido como el culo Es que... Me resulta curioso, tío Lo de... Vale El... El... Diseño del mapa, tío Vale, yo creo que ahora vamos a ir al... Sitio este Y nos van a dar lo de romper los muros estos de mierda Vale, ahora sí Let's go Let's go Vamos por delante ¿Esto qué coño es? Ah, que aquí va a salir algo Pero no Pero no Válgame el señor ¿Esto qué es? Vale, vamos a ir V Agreste ¿Ves? Tío Tío Ah, que no mueren Los Harol, estos chetaos Ah, si mueren, si No puedo hacer nada aquí Wow Hostia El Harol se ha cargado Al doctor, ¿no? Que lo de la centella Los tenían hackeado al Harol El Eli ¿Esto está abierto? Ah, que esto es un puto centro med, loco Diagrama No sé qué Desbloqueo este puto centro med Investiga el hangar Canción Hostia, la canción del uno Que guapo, ¿no? Sí, la canción del uno Ah, no, lo dejo, lo dejo Hostia, pero es un centro med Como el de los del uno Porque tenían estas mierdas Que puedes usarlas Qué guapo Pero no sé qué canción exactamente Supongo que es el del uno Pero no sé Qué grupo ni nada Pero está guapa Sabía yo que me iba a tener que pegar con estos Me han hackeado Ahora soy un peón Avenger Friend ¡Gracias! 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 ¡Athena es más fuerte de lo que piensas! ¡Y ella no está sola! ¡Tienes una falla completa y absoluta! ¡No! ¡Hasta la acuesta! ¡Me han matado! ¡Qué ha sacada! ¡He simpado el sociedad! ¡Hay mucho que quiero decir, Athena! ¡Techo que quiero decirle tú! ¡Tudo quiero enorme que mi tiempo hasta este próximo! Tú, tú, tienes una conexión especial. Estoy seguro de eso ahora. No sé cómo decir esto, pero... ...yo finalmente entiendo lo que está pasando. Athena salvó tu vida. Pero lo que regresó es... ...diféren. No eres quien te parezca. Ahora eso es lo que yo llamo un buen monólogo. Eli. Yo he estado cansado de tus conversaciones, hombre. Y luego he pasado todo lo demás, ¿no? La cena nos salvó la vida por algo. Pero esto todavía ha sido sin saber cómo romperlo, ¿no? Ah, esto, coño. La tela. Ah, vale. Esa es la leche que tengo, ¿no? Ya. En absorción. Ahora puede ser... Eso, la barrera de la anice golpeándola. Vale. Bien, 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 bien. Ahora sí. Bueno, gente, hasta aquí el episodio. Habéis flipado con el hermano Eli. Vuelve otra puta vez a las andadas. O sea, si no era suficiente al principio, que vuelve y luego otra vez se muere. Y luego vuelve otra vez. O sea, es un jodido desfase. No se muere ni queriendo, ¿vale? El tío. Como habéis visto, nos hemos hecho la catedral de la centella del Tiri. Y nos quedan, creo, para acabar dos episodios más. Pongo que por ahí. Dos episodios más y acabamos el juego. Así que, gente, lo he dicho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo, comentar y compartir el vídeo con vuestros amigos. Nos vemos mañana en el siguiente episodio. Chao.